Conteste la pregunta. Platíqueme de su hijo, ¿qué edad tiene? Él tiene 14 años y es retrasado para leer, para escribir, para hacer cuenta. Lo manda, uno manda y tiene que decirle, uno, vas a hacer esto. Y si le digo, vas con la señora Mati y le dices que me mande esta medicina, que después voy a firmar o así, y yo le dice, no mamá, apúntame, porque tiene olvido. Lo mando a la tienda, me trae cebolla y tomate, no, llega con chile y papas. Y pues, digo, ya tiene 14 años como para que, porque las mando a ellas de 8 años y ya sí me hacen hermandad y el niño, ¿no? Ahora, ¿cuánto pesa él? Él pesa, se llama Elber Alejandro. ¿Cuánto pesa él, Mati? ¿Elber? ¿Cómo 17, Mati? ¿Quién es, Mati? Usted. Como 40 y algo, 42 años. Está, 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 está de bajo peso. Ah, y está bien delgadito y es bien corajudo, o sea, por la nada. Le le habla bien, por la nada, se enoja y todo. Entonces, fíjese, él satisface el criterio que yo le dije en la mañana. Déjeme ver tu mamá. Bueno, a ver, ¿siempre fue así o cuando estuvo en primaria, a qué edad empezó a bajar su rendimiento? No, siempre fue así, nunca subió más bien el rendimiento. Ahora, ¿él sabe escribir? Sí, pero igual que ella, así que la letra... 39 kilos, unos 53 y 66. Definitivamente, dicen, el índice de masa corporal debe de ser como 14 o 15. Entonces, él, eso es lo que necesito. No, 53 y 66, ¿cierto? Él, ese es el perfil que yo necesito para hacer el proyecto. Ahora, ¿cuántos niños hay como él? Tú, Mati, tienes muchos, ella es la que más... ¿Cómo cuántos? ¿De qué? El perfil que tiene... ...de aprendizaje. Para que no les dé el trabajo. De alerta. Esta es la lista que le pedí en la mañana. Es que esta es de múltiples cosas. Sí. Necesito una lista, por favor. Con eso que me acaba de dar. Peso, estatura, edad... De ahí sale, arroja todo. Todo, todo. Voy a tratar de rescatar las copias. Ya lo mandé a Furi. Wey, 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 wey. No, espera. Reúnase con la directora, que platicé con ahorita en la mañana, y dígale que entre ustedes dos hagan esa lista de los niños con deficiencia cognitiva. Ya, ya lo hice, doctor, de todos mis niños de preescolar y primaria. Primaria. Ya hice este trabajo. En total, ¿cuántos fueron? Este... ¿Más de 50? Sí. Fine, fine. En el kinder son... Lo que pasa aquí, que el problema aquí, pero usted es que los maestros llegan a las 8. Ajá. Se meten a la dirección a platitar. Se llegan a las 9 y los niños jugando, ya métanse. Al 9 a las clases. Regresan, salen 10 y media al recreo. Entonces, bueno, eso lo arreglamos, eso lo arreglamos, pero a mí lo que me interesa es la capacidad perdida por el arsénico. El aspecto educativo, por falta de responsabilidad, por falta de la responsabilidad de los maestros es otra cosa. Pero a mí se me hace que usted me lo acaba de verificar, de que él siempre estuvo deficiente de... Siempre, porque yo decía... Ay, a ver, señor, porque hay uno maestro... Ay, ahora que entras con el maestro culano, ahora sí va a salir. Fue el ámbito. Fue el ámbito. ¿Más de 50? Menos. Fine. Entonces, yo voy a estar aquí en dos semanas máximo y hacemos el proyecto. Yo tengo que hablar con la autora Castellanos para que nos tratorice el proyecto. Y aquí lo hacemos, en sus narices. Entonces ya no me la llevo, aquí la voy a dejar. Ni en las narices ni en las uñas. Con respeto. Ahorita le voy a mostrar lo que le quería mostrar desde la mañana. A ver. Le vamos a poner... Es que este celular apenas... Aprofecir nuestro tiempo es la vida diaria. Hoy, el futuro, es un poco de atención a lo que vamos a tener. Es que el 8 de marzo arranca un programa. ¿Qué edad tiene este video? ¿Este año? Ah, qué bueno. Por eso necesito que me haga el favor de conseguirse un correo para que me mande esto. ¿Te acuerda? Gracias.